Hola que tal familia, pues continuamos aquí en el Estadio Emilio y Barra Almada Estamos aquí en el Estadio Cañero, porque ya viene, ya viene, ya se siente, ya huele a béisbol Y estamos aquí acompañando a los Cañeros de los Mochis en sus entrenamientos Miren nada más, señora bonita, señor, niño, niña, ya estamos listos para venirnos al Estadio el 12 de Octubre Así que, ánimo porque aquí vamos a estar acompañando a los Cañeros de los Mochis Y así es como se ve el béisbol desde esta zona elite Así es como lo van a estar viendo las personas que vengan desde este sector